¡Vengan todos! ¡La carrera está por comenzar! ¿Ya todos tienen sus costales? ¡Sí! ¡Vengan amigos! ¡Colóquense en la línea! Bueno, yo mejor me quedo aquí. ¡Corredores! ¡Ten sus marcas! ¡Listos! ¡Preparados! ¡Y... ¡Fueron! ¡Listos! ¡Colóquense en el borde! ¡No! ¡Cuaron! ¡Golóquense en el borde! Fájate, me quédito, me quédito, me quédito, me quédito, me quédito! APA, MÁILE igual el que quédito!!! ¡Gracias!